Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos al tercer capítulo Sí, digo tercer porque es el número Porque llevo jugando desde el primero La verdad es que no paré absolutamente nada Llevo como una hora y pico ya grabando Y quiero grabar hoy otro por lo menos antes de dejarlo Que mañana es laborable Mañana viernes en el momento que veis este vídeo Mañana para mí es viernes, quiero decir En realidad sería el día 14 Y continuamos Continuamos con test Continuamos buscando a Robert Estamos en esta zona prohibida Por decirlo de una manera Intentando Pasar desapercibidos ante todos Oye, aquella zona Habrá alguna cosilla interesante por aquí, tío Este hombre no tiene nada, tío Qué guay lo de poder cogerlos por la espalda, tío No, no creo que haya nada, tío Interesante Ese es que me vuelvo muy loco Bueno, ¿esto por aquí podemos pasar o qué? Sí, 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 eso es bien Vale Tess Venga, perfecto Vámonos, reina ¿Suave? Echemos otro vistazo y luego nos vamos Se acerca el toque de queda Vale, toque de queda Y yo qué coño sé Ya se nos ocurrirá algo con los otros Vale, aquí viene uno Prepara el lanzamiento Lanza sin apuntar Ah, ¿y es para qué? Para darle al tío Usa ladrillos y botellos para destruir a los enemigos desprevenidos O lánzaselos directamente para aturdirlos Eh... Vale O sea que esto puedo hacerlo y tirarlo, más o menos A ver, ¿no? Qué loco ¿Pasas o qué? No pasas, ¿no? Vale Tenía que haberse la tirado a él Genial Vale Se está mirándome, tío Pero... Uff Pero muy mucho, tío Oye, amigo, escucha No hagas ninguna tontería, ¿vale? Que te caigas Que me calles Sato, sato Tranquilo, quédate ahí Duerme, duerme, duerme Bien, es bien, ¿viste? Si no dolió, tonto Si no dolió, no duele Uno está... No es fuera de nuestro rango, tío Porque no nos lo... Marca, tío Tess Tira Vamos Eh, eh, eh Otra botella Eh... Artefactos Hola Vale Eso me gusta Perfecto Está la cosa tranquila, eh Vamos, Tess Es genial, tío Es genial, tío Creo que está ahí arriba, eh Sí, subió ahí arriba seguramente Habremos perdido el rastro Por eso Vale Vale Hay uno ahí Me lo marca Vale Vamos, tranquila Cuidadito, cuidadito Cuidadito Lo tenemos ahí, eh Vamos a esperar un segundo Tampoco me interesa mucho acabar a tiros con esta peña Porque son bastante más Y me da un poco de mal rollito tirarme fuera Porque hace un segundo Estaba más a la derecha Hombre, podemos directamente tirarlo No me parece nada buena idea Pero nada Escucha Pues debemos llegar a un acuerdo, ¿vale? Es una jodida psicópata, tío De verdad Vale Ahí hay dos, eh Uf, luz No me gusta, eh No me gusta Vamos a pasar por aquí ¿Qué muchachos? No, tío No sé si tirárselo a él Es que no lo veo No lo veo nada, eh No lo veo No lo veo, no lo veo Vamos a ver por aquí abajo, tío A ver si podemos No parece que haya nada más Es que grande, tío Le metemos un botellazo Venga Vale Cago en la leche, tío Mira, mira, mira Ahí hay uno arriba solo, tío Perfecto No creo que haya nadie más Uf Qué buenas esas falas Te encontraré, gilipollas ¿Dónde hostias estás? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Madre del amor hermoso! Deberíamos haber traído a más Nos arreglamos Solo nos ralentizaría Exacto Nos arreglamos, tío Tienes razón Somos muy grandes, tío ¿No lo sabes? Vamos Los muelles están por aquí Pero espera, reina Te voy a coger por aquí Botiquín Vale ¿Por dónde están los muelles? Vale ¿Están por ahí abajo? Sí Bueno Vamos a mirar un poco estas oficinas Anda, ahora que estamos aquí Un poco más tranquilos Yo el hombre El hombre Los años no pasan en balde, eh Querido amigo No hay nada Basura Porquería ¿Qué es esto, tío? Es como una imprenta, tío Sí, tío Es una imprenta Es una jodida imprenta Esta es la parte de arriba Aquí veo otra zona Esperemos que tenga cosillas Para nosotros Hombre Una daga es una arma sigilosa Que te permite acabar con los enemigos Más rápidamente Y sin hacer tanto ruido Como lo estrangularlos Acerca si elige totalmente A un enemigo Debes la espalda Agárralo con triángulo Y luego pulsa Iba a decir Y Pulsa para usar la daga Tiene un uso limitado Se rompen Para mejorar la resistencia Busca manuales de supervivencia Vale Genial, tío Con el uso se rompen O sea que cuando se le acuchillas A la peña Se daña Claro Por supuesto Sí Muy bien Bueno, pasa abajo ¿Qué te es? Tú, maja No Puntas un palo al agua Muchacha Venga Un traspalé, tío Tengo de un elcurra No es el curra nosotros Es decir, 4 o 5 De todos los colores Y los naranjas Uf, uf, uf Uf, uf, uf Ahí está Vale Muy bueno ¿Qué hizo? Esto va a ser Puff Acabemos con esto Esto va a ser muy heavy, tío Ya te lo veo Bueno, ahí tenemos uno Otro Otro Lo sé, tía, lo sé Aquí hay uno Aquí hay uno Ahí hay otro Uf, rata, 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 ratas Hostia puta Oye, amigo Tú no hagas ninguna tontería Vale Me gusta, tío Me gusta Bien Ahora sí Parece bastante más tranquilo Tío Me gustan los ladrillos Me gustan los... Joder, no sé por qué me pongo muy atrás, tío Paso miedito, tío Vale Vale Aquí hay uno, tío Está aquí el pie El mamonazo, tío Lo único que me da miedo De verdad Es aquel de la derecha Como se me plantea aquí Chungo Y ahí hay otro, tío Y ahí hay otro, tío Buah Mal plan este, tío No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, tío Cuanto más llamemos la atención Peor, tío Hostia No me jodas Que vienen dos Para acá Ya me vieron Me vieron Venga, por ahí Mamon Vale, tenemos dos Son míos por aquí Mira cómo se echan atrás Vaya grandes Vaya cómo mola, tío Vaya cómo mola, chaval Hombre, tío No me hagas eso Vale Nada, nada Tranquilidad Bien, 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 bien De momento, tío Nos lo vamos haciendo Jodidamente Pero nos lo hacemos Nadie dijo que fuera fácil Venga Vale Tranquilamente Vamos ¿Qué es esto, tío? Vale Una botella Un segundo Había por ahí Movidas por el suelo, tío Había ser ladrillos Y chuminadas así, tío No hay nada más No hay nada más, tío Qué malo pasé, tío Intercambiar por qué Por la pistola Estamos locos Vale Vale Nada 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 ¿Qué te llevamos a la espalda, tío? Bueno, parece que la zona está limpia Sí, son todos ladrillos y chuminadas Bueno, pues venga, vamos A la oficina de Robert Robert, vas a pagar más Vas a chupar ahora Pero como un Como un grande Te va a caer la del puto pulpo Mamonazo Que lo sepas Vale Es objetivo Robert debe de hacerse metido Vamos Uf, voy a... Por si acaso Vale No, no, si yo no quiero perder tiempo Pero, joder Robert, podemos hablar No tenemos nada de qué hablar, cojones Baja el arma Vamos, vamos, vamos Robert Joel, por aquí Voy, 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 voy Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, se ha metido aquí Vale, vale Entonces es que me das un segundo Para buscar por aquí, cosillas A ver si tienes... Ah, no ¡No! Vale Joel, por aquí No me diste una mierda, vale A ver, perfecto Vale Ahora sé cómo va el rollo Vamos Ven aquí Jodido ¿Dónde se ha metido? Por aquí, por aquí Uf ¡Vamos! Robert Querido amigo Hola, Robert Tess Joel Sin rencores, ¿no? Claro Ninguno Vale Joder ¿Dónde estabas? Mira No sé qué habréis oído, pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... Es complicado ¿Vale? Mirad, vale Escuchadme Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! Pero no lo entiendes, tío ¡Para, para, para! No lo entiendes, Robert No lo entiendes Deja de lloriquear ¿Decías algo? Las vendí ¿Cómo? No tenía mucha elección Tenía una deuda Con nosotros Creo que te has confundido Solo necesito más tiempo Dadme una semana Tal vez lo hubiera hecho Si no hubieras intentado matarme Vamos, no ha sido así ¡Y nuestras armas! No puedo Tan solo dadme un par de... ¡No! ¡Joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas La teuda era con ellos Está muy mal Mira Están casi todos muertos Podríamos Entrar Y acabar con ellos Cogemos las armas ¿Qué me decís? Tienes un brazo ¡Venga! ¡A la mierda con los luciérnagas! ¡Vamos a por ellos! Eso es una estupidez Bien, ¿y ahora qué? Vamos a por la mercancía ¿Cómo? No lo sé, pues Se lo explicamos ¿Cómo vas a razonar con esa peña? Mira Busquemos a un luciérnagas No tendréis que irme en la luz Ahí tienes Es la reina ¿Qué hacéis aquí? ¿Negocios? No tienes buen aspecto ¿Y Robert? Aquí Lo necesitaba vivo Las armas que os dio No eran suyas Las quiero No es así Y una mierda que no Pagué por estas armas ¿Las quieres? Pues gánatelas ¿Cómo? ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas Necesito sacar algo de la ciudad Si lo hacéis Os daré las armas Y algo más ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército Os ha estado borrando del mapa No te equivocas Os mostraré las armas Debo irme Ejército ¿Qué me decís? Vale, no hay otra Quiero ver esas armas Seguidme Venga, va Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Te sigo Conozco un buen Dos nietos Venga Vale Vale, me gusta Se ve una tía con recursos Vale, arriba muchacha Que estás herida Venga, tú primero No, hombre ¿Qué haces, Joel? Hijo de mal Tess, arriba Vale Vamos, que es Te pesa el culo, eh, muchacha Vale, aparecer Los están cazando como a ratas, eh O sea, por lo menos eso quedará a entender ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos Y también han cruzado la ciudad Pero necesitan el chivo expiado Intentan sacarnos Diría que lo han conseguido Solo intentamos defendernos Reina Hola ¿Me dejas? Gracias Ah, no, era yo el que molestaba Vale Perfecto Eh Venga, materiales Muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joel, ayúdame con esto Voy Un segundo Déjame echar un vistacillo por aquí Que ahora supongo que no perderé No perderé Como antes, ¿no? Robert ha escapado Me cago en la leche Vale Vamos No sé por qué Pero si ella saca la... ¿Qué tal estás? Bien A tope Sobreviví No sé por qué Pero si ella saca la pipa Yo saco la pipa Vamos Eso por descontar Esta parte Parece que haya mucho Basura, basura y más basura Es lo único que hay Como todo en esta... Uff Vale Para Soldados Es la salida Bajo el puente A mí nunca me gustaron mucho Pasemos con sigilo Aunque no sea tu estilo A ver qué tal Sí, a ver qué tal Sigamos Vale Hay que ir con cuidadito, ¿no? No me hace mucha gracia Mestro sigilo Sinceramente Vale Pues parece que por aquí ¿Veis algo? Hay uno allí Sí Solo hay un policía, tío Sí, pero no llegamos a... A ver Vale Supongo que tendremos que... Uy, sí, 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 sí Hay que ir por aquí Vale Vale, aquí hay uno Vale Vale Eh, tú dijiste que cogías el otro Hazlo Va mona Batarme no te servirá de nada Bien, bien, bien Te pisa Genial A dormir A dormir, muchacho A dormir Bien ¿Habrá alguna cosilla interesante por aquí? ¿Cómo lo veis? Vale Vale, bien Uh, sí, sí, me gusta Vale, perfecto Todo lo que sea Cosilla Uh Está más que bien No parece que haya nada cerca O sea que... Joder, qué suerte tenemos, eh Vale Vale Vale, aquí hay uno Y no veo nada más, eh Ven aquí Ven aquí Venga, no voy a gastar la daga contigo Yo soy más adelante Bien Bueno, pues estamos bastante cerquita, eh Me da bastante miedo la movida Pero... Tengo que bajar además, ¿no? Hasta nunca Hijos de perra, chaval Allá hay uno, tío Uno se viene para acá Buah, son tres, tío Son tres, tío Buah, y ahora cómo bajamos Encima tenemos que bajar por dónde Por allí Sí, tío Y zona por aquí cero, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, también lo he oído Estad y alerta Perfecto ¡Está aquí! Joder, tío Me... Voy a avanzar Buah, vaya... Vaya tela, tío Vaya como me vio, chaval Bueno, fue... Joder Vaya lío que tenemos aquí, colega Puntao Vaya puto lío que tenemos aquí montado, tío Ven aquí, muchacho Ven Te vas a cagar Te vas a comer un botellazo Por el amor de Dios Por el amor de Dios Qué palazo Te acabas de comer, loco La repanocha, tío La repanocha, tío De verdad Joder Qué leñazo, tío Madre Me encanta, tío Me encanta Sí, joder Vale Esto ya está tranquilo, ¿no? Sí, venga Dame esas balas Ya queda poco Muy bien ¿Y esta peña qué, tío? Son luciérnagas, tío No, 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 no... Tío No, 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 no... No, no...